Son golosos y golosas, amigos nuestros de En Casa Contigo, que son muchos los golosos y golosos, así, entre los que nos encontramos nosotras también y nuestras familias respectivas. Seguro. Pues preparados porque vamos a hacer una cosa riquísima, que son galletas de azúcar y mantequilla, que es una cosa que se va a encargar muy especialmente nuestra querida Carolina, y que tengo entendido que se pueden hacer dos tipos de galletas de azúcar y mantequilla, con y sin levadura, ¿no? ¿Y qué diferencia? ¿Hay unas más sólidas que otras? Pues que la diferencia es simple, que si nosotros queremos hacer galletas para decorar, que mantengan la forma perfecta de la galleta una vez que le hemos puesto el cortador, tenemos que utilizarla sin la levadura. Si ahora lo que queremos hacer es una masa que nos quede un poquito más esponjosa, pues en ese caso sí le ponemos una cucharadita de levadura y ya está, pero esas sí no nos van a conservar la forma, pero están buenísimas. Buenísimas, buenísimas. Entonces hoy vamos a hacer las que son aptas para ser decoradas. Exactamente, porque bueno, ya después tendremos más sorpresas aquí en casa contigo. Todo llegará, todo llegará, preparados. De momento vamos a empezar con las galletas de azúcar y mantequilla para decorar. Exacto. Los ingredientes que vamos a necesitar son muy poquitos. Son dos tazas de harina, que son aproximadamente como 250 gramos, media taza de mantequilla, que son 115 gramos, una taza de azúcar, que son 215 gramos, necesitamos un huevo batido, un cuarto de cucharadita de sal, cucharadita y media de vainilla, y dos cucharadas de leche. Lo primero que tenemos que hacer, Silvia, bueno, yo creo que lo vas a hacer tú, que es que me va a ayudar, porque tenemos que mezclar los ingredientes secos, que son en este caso la harina y la sal. Yo mientras tanto voy a batir la mantequilla, porque por favor no me le vayan a cambiar el ingrediente y no vayan a poner margarina, porque resulta que la mantequilla tiene la textura ideal para estas galletas. Si le ponemos margarina, pues no nos va a quedar ni la textura ni la forma, porque es que la forma la va a perder. Entonces son de mantequilla, señores, no hay nada más rico y más sabroso que oler una buena galleta de mantequilla. Bueno, ya lo sabéis, a seguir las órdenes de la maestra. Se pueden cambiar cosas en la repostería, pero estas son con mantequilla. Exactamente. Pues empezamos a mezclar la sal. Pues mientras Silvia va en eso, pues yo lo que voy a hacer es que voy a ir batiendo la mantequilla, son simplemente darle un golpecito así de batidora para ablandarla. Una vez que ya la hemos ablandado, pues le vamos a ir incorporando poquito a poco el azúcar. Sin prisa, pero sin pausa. Bueno, y ahora terminamos de colocar el azúcar y terminamos de integrar. Una vez que ya tenemos todo esto batido, pues vamos a incorporar el huevo que ya previamente hemos batido. Vamos a añadirle ahora la vainilla. Esta masa ya le hemos dicho que es una masa básica. Ahora vamos a añadirle la leche. Y ahora poco a poco vamos a irle, Silvia me va a ayudar a irle poniendo la harina. La harina me está con un poquito de sal. Con la sal, exactamente. Esto tenemos que hacerlo rápido porque las galletas no necesitan, no requieren mucho batido. Vale, perfecto. Bueno, ya vemos que todos los ingredientes se nos han unido y ya tenemos una masa uniforme para galletas. Pues esto ya terminamos de hacer esto un poquitín a mano y ya está. Perfecto. Vemos que tenemos la consistencia de la masa que está perfecta. No se nos pega a los dedos que es lo ideal. Ah, ese es el truquito, ¿no? Exacto. Que no se quede pegado. Exactamente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es directamente como tenemos que hacerle formitas, pues entonces vamos en este caso, yo les voy a enseñar un truquito. Yo en mi casa hay gente que dice que le pone harina a la mesa y tal. Yo no, señores. Yo cojo film transparente, lo pego aquí al bordecito de la... Espera un momentico. Voy. Lo colocamos aquí encima de nuestra mesa y así tengo garantizado que no se me va a pegar. Cojo la masa. que la podemos inclusive dividir en partes, pero bueno, aquí vamos a hacerlo de esta manera. Colocamos un poquito de film encima, ¿ok? Y la aplastamos. Una cosa que es importante en este tipo de decoración de galletas, ¿ok? Es que nos queden uniformes. Si utilizamos el rodillo solo, generalmente no utilizamos la misma presión de un lado que del otro, con lo cual nos va a quedar más finita de, por ejemplo, en los bordes que en el centro, con lo cual cuando lo metamos al horno, los bordecitos se nos van a quedar más bien, más bien, sí, marroncitos, muy marroncitos y lo de adentro no se va a cocinar muy bien. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Pues nosotros aquí en casa contigo, como siempre, les vamos a dar un truquini de esos que nos sirven siempre, que son estos palitos, que pueden ser redonditos, cuadraditos, como ustedes quieran. Lo importante es que siempre tengan la misma altura. Con lo cual, estos son aproximadamente, tienen una altura como de unos 5 milímetros. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues después que ya tengamos cubierta nuestra masa, ponemos los dos palitos a los lados, ¿verdad? Y vamos a pasarle el rodillo, con lo cual, en ningún momento se nos va a pasar, o sea, en ningún momento va a quedar un ladito más más grueso que el otro. ¿Por qué? Porque los mismos palitos nos van a dejar que nosotros nos pasemos de... Bueno, esto sí que es un truco inteligente. Pues fíjate cómo nos queda, nos queda absolutamente pareja. Exacto. Y entonces, una vez que tenemos esto así, pues lo doblamos un poquito y nos lo vamos a llevar a la nevera. ¿Ok? En la nevera tiene que estar como mínimo unas dos horas. Hay gente que, bueno, que no sé si no las quiere hacer ese día, sino que las hace apuraditas en la noche y dice que para el día siguiente, pues se pueden quedar perfectamente en la nevera de un día para el otro. Mientras tanto, pues Silvia nos los va a llevar a la nevera, eso sí, lo tenemos que tener... Plano. Planito. Pues allá voy. La dejamos allí nuestras dos horitas y pues ya después seguimos con la decoración. La masa de las galletas de azúcar y mantequilla ya se ha enfriado durante dos horas y aquí la tenemos dispuesta a tomar forma. Exactamente. Bueno, ya nosotros tenemos nuestra masita que ya ha pasado su etapa de refrigeración y bueno, lo que hemos hecho es volver a darle un poquito de forma porque el film nos hizo unas arruguitas entonces ya nos ha quedado perfecta. Ahora lo que vamos a hacer simple y llanamente es retirar la parte de arriba del film y utilizamos de una vez los cortadores. Tenemos aquí cortadores de navidad pero si ustedes quieren pueden utilizar, o sea, el que no tenga cortadores de navidad de ninguna de las maneras pues entonces pueden utilizar inclusive una tacita, se puede una tacita, un plato, un vaso, lo que ustedes consideren sin ejercer mucha presión y lo que hacen es pasar un cuchillito alrededor y ya está, tienen sus galletas perfectamente. Nosotros vamos a utilizar estos cortadores con forma navideña, lo que hacemos simple y llanamente es presionar un poco, una vez que estén abajo moverlas un poquito para terminar de hacer el corte y levantamos, y ya está listo. Pues en este caso, pues mire, ya tenemos hecho el corte y ahora lo que hacemos es retirar todos los excesos. Así ya nos ayuda un poquito con esto, vamos a darle una formita así redondita y ya está, y volvemos a tapar con ese film. ¿Para qué les dije yo a ustedes que necesitaban el film debajo? Súper facilito, fíjense lo siguiente, a veces cuando levantamos con la espátula, pues como más al fin, pues no está dura, pues entonces se deforma un poquito con el film, pues es mucho más fácil porque ustedes levantan y ya tienen su galletita en la mano. La base de la bandeja del horno, ustedes, si a ustedes les apetece, pues pueden ponerle un poquito de mantequillita o inclusive papel para hornear, pero yo se los digo por experiencia, no se les va a pegar. ¿Por qué? Porque la propia masa de la galleta tiene mantequilla, con lo cual en el momento ya de enfriarse, pues ellas se van a separar perfectamente del horno. Las galletas tienen que estar aproximadamente entre 7 y 10 minutos en el horno. No se me despisten, amigas y amigos, porque es que tiene que estar pendiente de las galletas, porque un minutito es la diferencia. Y hay hornos que varían mucho, lo pones a la misma temperatura y algunos son más rápidos que otros. Si ustedes tienen un horno que es grande, pues 180 grados, si el horno es más pequeñito, pues 150, 160 grados. Los 7, de 7 a 10 minutos, ustedes tienen que estar pendientes. Cuando ustedes ven que la base está un ligeramente doradita, pues en ese momento ustedes retiran la bandeja. ¿Por qué? Porque aparte el propio calor de la bandeja hace que se siga cocinando. ¿Ok? Ustedes la sacan del horno cuando ya se haya cumplido el tiempo y las dejan enfriar. ¿Por qué? Porque cuando están recién sacadas del horno todavía están blanditas. Entonces, si le utilizamos la espátula para sacarlas en ese momento se nos van a romper. Entonces, ustedes déjenlas enfriar que ellas tranquilamente ya con su tiempo. ¿Vale? Nosotros, por cuestiones de tiempo, pues ya hemos horneado unas que hemos teñido. Y qué bueno, si queréis aprender cómo teñirlas, mirad qué bonitas han quedado estas, ¿no? Si queréis aprender cómo teñir la masa, pues no tenéis más que mirar nuestros dedos de bruja. Perdón, nuestros dedos de bruja, nada. Que nosotras de brujas, nada. Somos buenísimas. Los dedos de bruja de Halloween que tenemos también en nuestra página y ahí aprendéis cómo colorear la masa de las galletas. Exactamente. Pues entonces, ya nosotros vamos a hacer un arbolito de Navidad para lo cual hemos horneado galletitas con forma de estrella. Entonces, ahora vamos a hacer el montaje. Vamos a colocar nuestra primera galleta base y cómo vamos a pegar las galletas. Las galletas por sí solas ellas no se pegan. O sea, no hay otra cosa que podamos utilizar, mermelada, menos eso sí que vayan a llevar las galletas así. Se va resbalando. Exacto. Pero la mejor forma de pegarlas siempre es con el royal icing que en otra oportunidad ya le hemos enseñado cómo hacer. Lo único que tenemos que hacer es colocar un puntito en el centro para que se pegue la siguiente galleta. Esta la colocamos que coincidan el pico de este con el ángulo anterior y así lo vamos montando poquito a poco. Colocamos otro puntito y así vamos hasta el final. Esto es un detalle muy bonito, Silvia, sobre todo los días estos que tenemos tan especiales, el 24, el 31, los días que son especiales de la Navidad. Y así toda la familia y además que colaboren todos, hasta los niños, en hacer las cosas más sencillas. Mira qué monada de arbolito. Mira nuestro arbolito que lindo nos está quedando. Lo colocamos un puntito de nada aquí porque ya la galletita está más chiquitita y eso una vez que se seca ya ni se mueve. Ok, lo colocamos aquí. Qué ricura. Y ahora para terminar de decorar pues vamos a utilizar algo tan sencillo como azúcar glas. y nos queda algo muy importante en Navidad. Claro, ya el toque de la nieve. El arbolito nevado. Exactamente. Mira, hay cosa más rica. Me encanta. Ya tenemos nuestro arbolito navideño hecho con galletas. Pues nada, que lo disfrutéis en las Navidades y en otros muchos momentos del año, cuando no. Claro que sí.